Hola, bienvenidos, en este video voy a mostrar paso a paso como instalar y configurar un chat para atención al cliente, aquí les comparto la página web de los creadores de este programa por si desean obtener más información o realizar una donación, ya que este script es totalmente libre bien, he querido realizar este tutorial en dos secciones, la primera va a ser como descargar, instalar y configurar y en el segundo video voy a mostrar como incorporarlo a la página web y como usar el panel de control donde vamos a poder asignar agentes, donde vamos a poder llevar las estadísticas y ver las otras múltiples características que tienen, especialmente lo he probado y es un chat bastante completo con muchas utilidades bien, debajo de este video les dejo el link de descarga de los archivos que vamos a utilizar bien, yo acá en mi equipo ya tengo descargados los archivos, entonces lo primero que vamos a hacer es cargar el archivo que tengo seleccionado, vamos a subirlo vía FTP, ustedes ya tienen su servidor van a ingresar vía FTP y se van a ubicar en el directorio donde desean instalar su chat en este caso voy a dar clic derecho, crear directorio, voy a colocarle como nombre, tut, miren entonces selecciono en este directorio que he creado es donde voy a subir el siguiente archivo entonces lo arrastro, voy acá al FTP y lo subo más adelante de pronto, por si no saben como configurar un FTP, haré un video bastante sencillo que dure por ahí escasamente un minuto, donde muestro como configurar un FTP bien, ahora que ya lo he cargado, entonces voy a ingresar a mi panel de administración del hosting y voy a ir a la opción de archivos vamos clic en archivos, se nos abre una ventana emergente en esta ventana vamos a ir a buscar ese archivo que hemos montado vía FTP entonces yo lo tengo ubicado en el directorio TUTO lo seleccionamos, aquí ya lo encontré vamos aquí a mano derecha y vamos a dar clic donde dice extraer el contenido del archivo acá con esta opción va a extraer todos los archivos que están empaquetados en .seed rápidamente, porque también se puede descomprimir acá en el equipo y subirlos vía FTP pero va a ser mucho más demorado y tedioso el proceso entonces aquí ya me los ha desempaquetado se actualizo con F5 acá en FTP, voy a ver que ya está, voy a borrar este archivo y ahora volvemos al alce panel, administrador del hosting y vamos a dirigirnos a MySQL, o sea a crear una base de datos entonces voy a crear una base de datos, el nombre que ustedes deseen colocarle en este caso voy a colocarle como nombre, tutorial y voy a dar clic en crear base de datos vamos clic hacia atrás, ahora voy a crear el usuario entonces el usuario lo voy a llamar también, lo voy a llamar TUTO definimos una contraseña, por favor no la vayan a olvidar en este caso voy a digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y bueno acá me da una indicación que la contraseña es inferior a 5 caracteres para que sea una contraseña segura debe ser mayor a 8 caracteres entonces voy a dejar que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9 acá pues porque es un tutorial lo voy a dejar así, pero ustedes deben de definir una contraseña mucho más segura entonces voy a dar clic en crear usuario tampoco me está dejando voy a definir acá un nombre voy a hacer TUTORIAL CHAT y contraseña voy a confirmar la tutorial chat, vamos a dar click en crear usuario vamos a click hacia atrás en la parte inferior vamos a buscar el usuario que fue tuto, acá lo selecciono y la base de datos que hemos definido que es tutorial y vamos a dar click en añadir entonces por favor acá tener cuidado usuario, lo voy a relacionar con la base de datos tutorial entonces añadir, bien a ese usuario le voy a dar todos los permisos, damos click en todos los privilegios y hacer cambios, vamos click hacia atrás, muy bien ahora como ya tengo eso voy a dirigirme al archivo vamos a ir aquí vía FTP vamos a ir al directorio librería o LIBS y voy a buscar el archivo config, aquí está voy a descargarlo entonces voy a descargarlo acá mismo en este directorio aquí bien, entonces aquí lo voy a descargar si miro acá ya está descargado entonces vamos a dar doble click y lo voy a editar y lo voy a editar en este caso tengo Dreamweaver pero si ustedes no tienen un editor de código simplemente pueden hacer lo siguiente le dan click derecho abrir con block de notas y acá van a tener ustedes la opción de editar cuando lo editen le dan click en guardar pero yo como tengo acá el editor Dreamweaver lo voy a usar ya que es mucho más amigable está en color y lo van a poder entender mejor bien acá en la primera variable esto es un script PHP un archivo PHP en este voy a definir el directorio que hemos creado para instalar el chat en este caso se llama tuto vamos a dar la información de la base de datos en mysql hox entonces lo dejamos acá localhost en la mayoría de hosting de servidores se usa localhost ahora me detienen el nombre de la base de datos voy a rectificar cuál fue el nombre de la base de datos que hemos creado para ese archivo entonces acá está la voy a copiar vengo y la pego acá lo mismo el usuario entonces el usuario bien por favor la contraseña que hemos definido creo que es tutorial chat bueno después me tocará revisar si no es esa porque no no recuerdo bien acá van a dejar su correo electrónico con el cual desean administrar este chat bien el último paso vamos a definir el idioma como acá está definido en inglés en este caso lo voy a dejar en español entonces vamos a digitar sp bien ahora vamos archivo guardar esto ya hemos guardado y vamos a subir otra vez ese archivo de configuración al servidor entonces simplemente lo arrastro dice que si deseo sobre escribirlo digo que si aceptar ahora voy a dirigirme al directorio locales para subir los archivos del idioma español entonces el idioma aquí lo tengo voy a descomprimirlo extraer aquí entonces es el directorio sp lo arrastro lo subo vía ftp muy bien entonces acá ya están cargando todos los archivos referentes al idioma español muy bien ahora vamos a dirigirnos a la página entonces es el dominio con el que ustedes están trabajando en este caso el mío es camilodias.in slash el directorio que hemos creado es tuto ustedes pueden definir el nombre que deseen y vamos a perdón acá vamos a copiar install vamos a copiar este nombre porque ese es el directorio de instalación entonces tuto slash install muy bien entonces acá nos dice siga los pasos del asistente para configurar su base de datos entonces vamos a ver qué se necesita qué características debe tener el servidor para que este chat funcione normalmente entonces recuerden que estamos hablando de un chat para atención al cliente que ustedes pueden dejarlo ahí configurarlo en su página sincronizarlo en su página web y poder atender a sus clientes entonces dice que necesita una versión de PHP de la 5.3 una base de datos MySQL la 5.0 o superior si ya hay una superior a esa entonces vamos a dar clic en crear las tablas requeridas muy bien entonces dice que puede acceder como administrador entonces acá me sale una advertencia dice que por seguridad por favor cambie su contraseña inmediatamente y elimine el directorio de instalación entonces vamos a ir a eliminar el directorio de instalación entonces recuerden vamos a ir al directorio que hemos creado este caso se llama Tuto y vamos a buscar el archivo de instalación le damos clic aquí y vamos a la parte superior derecha y vamos a borrar este directorio muy bien ahora vamos a dar clic en proceder a la página de acceso vamos a proceder a la página de acceso entonces el usuario es admin la contraseña por ahora está vacía después ya cuando ingresemos vamos a poder definir otra vemos que tenemos los idiomas de inglés y español en la página de los creadores de este script van a poder encontrar otros idiomas entonces vamos a dar clic en entrar y aquí ya nos carga todo el panel de administración del chat bueno hasta acá va la primera parte de este chat entonces ya hemos descargado montado el servidor y configurado instalado el chat entonces la segunda parte va a ser sincronizarlo e incrustarlo en la página web y ver las diferentes características de administración de este chat bueno espero les haya sido útil este primer video a continuación los invito a ver la segunda parte de este